Saludos que tal hijos de Dios y María Santísima de Echandía Recuerden estamos ya todo programado porque es hora de reír en serio este 29 de julio Ya estamos en camino para Echandía en el Coliseo Recuerden tenemos una cita a tu amigo Paolo Ladino con lo mejor del humor Echandía, allá nos vemos este sábado 29 en el Coliseo Hijos de Dios y María Santísima ¡Gracias!